Bueno hola a todos como estamos en una partidita de Astracraft 2 En la canción de una partida de Astracraft 2 estoy yo jugando como el tercer de color azul clarito con Rodrigo jugando como el ser de color morado contra Infant Puken jugando con el ser de color azul y contra el Terran Groglack esta parte es muy interesante bueno inicialmente yo lo que hago es mandar mi sangranito a explorar entonces lo mando primero a la base del Terran a ver que encuentre interesante y luego lo mando a la base del ser y de vuelta Mientras tanto nuestro querido Rodrigo y yo estamos solamente creando obreros todo muy tranquilamente yo me expando antes que nada Mientras tanto nos damos cuenta de que efectivamente este ser que viene a rush Ok vale lo que pasa es que yo estoy con los pantalones totalmente abajo ni siquiera tengo la puliproducción a ver la producción ahhh producción ni siquiera tengo la puliproducción estoy con los pantalones totalmente abajo y empieza a crear sus primeros seis serlings a ver que puedo hacer con ellos mientras tanto el Terran de color rojo empieza a producir bastantes barracas y una bahía de ingeniería lo cual puede ser peligroso si nos hacía un rush de fertiliza planetaria pero ya es demasiado tarde mientras tanto yo sigo construyendo obreros la verdad yo aquí cometí varios errores varios varios errores y empieza a producir la pul empiezo a producir la pul y vienen estos serlings acá a atacarme 6 serlings atacarme yo en este momento estoy con los pantalones totalmente abajo apenas estoy creciendo la pul apenas ya se va a construir mi segunda expansión y aquí vienen esta cometida de serlings aquí vienen aquí vienen aquí vienen y obviamente empiezan a atacar la pul obviamente sacan la pul sacan la pul y les digo a mis obreros ok les digo atáquenlos y mis obreros los matan matan uno, matan otro, matan otro, matan otro y matan el último ya, listo ahora si mis obreros regresen a sus labores y empiezo de nuevo a construir la pul el temado perdió mucho, digo mucho tiempo y varios huevitos para minar en ese ataque se va a haberse expandido y haberme atacado con más serlings y yo voy a hacer la partida Rodrigo ya se expandió yo ya me expandí por lo que significa que todavía no tengo reina entonces estoy muy mal él empieza a construir la guarida de banelings y la manda de la ligera de cucarachas mientras tanto mi querido amigo Rodrigo hace un romba y de serlings alterna que también está con los pantalones abajo y muere un marine muere el otro marine muere el otro marine muere 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 el otro marine y empiezan a destruir la barraca y digo ojo por ojo porque me hizo me hizo exactamente lo mismo el otro solamente que él no ha atacado con sus nubeces al fin nos manda atacar y logra destruir esto mientras tanto en mi base yo al fin pude construir mi 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 pool empiezo a construir mis reinas es decir bloqueo suministro bastante interesante ya no? apenas ya que me separamos y me dice que ataquemos al terron yo estoy totalmente de acuerdo en atacar al terron Rodrigo ya tiene bastantes cerros en la entrada y este Cerc se le acabaron las manos después del ataque inicial mientras tanto yo en base ya estoy evolucionando mi 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 guarida y estoy empezando a inyectar ya tengo mi primero dos serlings de la partida ya tengo más serlings mientras tanto en la base él se apenas tiene estos serlings y empiezan a hacer mi pobre y tierno super amo el cual puede escapar fácilmente y se queda caminando en la base yo aquí empiezo a convertir algunos de estos serlings en super amo en super amo en super amo y empiezo a construir y no él empieza a construir acá y cucas 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 mientras Rodrigo ataca ataca ferozmente al 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 terron yo mando una cometida bastante pequeña pero bastante efectiva con el decreto que él tiene hacia la base del ser y empiezo yo también a crear más serlings entonces hago mi tumor de biomateria aquí yo llego el primer ataque suele bastante mal suele bastante buen primer ataque pero yo en este momento tengo severa producción entonces empiezo a generar más serlings como no el terron el terron ya lo tiene bastante jodido por lo cual él está haciendo un daño bastante considerable al terron en este momento entonces ustedes están acá ehhh Kunumi o el berraco y yo llego con otro ataque de serlings ah no mi terron llega algún día llegaré lo juro algún día llegaré y mientras tanto están dos barachas al decirlo acá lo que ellas quieren esa fue una carrera de Rodrigo muy verraca eh yo no estoy viendo nada increíblemente no estoy viendo nada ah no yo si estoy viendo algo porque no hay nada ok ya estoy empezando si estoy cuidando por los colores Yo estoy empezando a hacer la aspira, sigo haciendo serlings y me estoy expandiendo a la siguiente invicación Mientras tanto en esta base, las cucarachas de Rado de Rigo están haciendo un daño brutal Llega mi serling y me meto a esta base como si me hubiera pañado Me meto, me meto, me meto, me meto, está ya mi huelz y ya esto es un GG No tiene nada que hacer, yo ya entré con mis serlings, ya dentro de los rocíos, mis cucarachas Yo sigo produciendo, sigo produciendo serlings para mandar, mandando exactamente 20 serlings al ataque En este momento yo no tiene nada que hacer Absolutamente nada, nada que hacer El ataque inicial me pudo haber jodido bastante pero lo hice muy mal Mis serlings ya han llegado, llegan más serlings por parte mía Y ya esto es un GG en todas reglas Rodrigo empieza a destruir la base de acá A ver si puedo encontrarlo con otra base Rodrigo destruye esto por completo Mientras tanto yo estoy muy bien huelando mi carita y digo que instalo la única base que tienen Mando todos mis serlings Y aquí logramos ver Lo bueno es que yo ya empezaba a crear mutas Y Rodrigo había empezado a crear iras Entonces ya este centro de mando no tiene mucho que hacer Apenas lleguen mis mutas y las iras, aquí llega una ira de Rodrigo La cual empieza a atacar Centro de mando, el éxodo del centro de mando Pero será, al final una victoria si es que te va a montar una raya Y ya van a salir mis mutas Y justo cuando él pensaba, si logré vivir de los iras Y ya salen mis mutas Al ataque Ya está totalmente radiado Ya no hay mucha que voy a hacer Y GG Ya no tiene fuerzas Y al final ambos deciden rendirse Este Zerk Lo piensa Entonces este alguno tiene Algunos superamos por acá Los tumores de Kripp Pero ya no hay nada que hacer La verdad ya no hay absolutamente nada Nada que hacer No dicen GG No también digo GG Ah sí, sí, sí ¿Por qué? Porque el tema me traje aquí una base ¿Lo me ponen al tuyo? Acá La parte me creé la puse Ah, sin olvidado Bueno, espero que les haya gustado esta partidita Y nos veremos en la siguiente Hasta otra